Muy bien, digamos, están trabajando fundamentalmente, está el trabajo de las comisiones, asunto constitucional, que sería la comisión donde irían todos los proyectos. Hasta el momento, para la reforma electoral, hay seis proyectos. Ya se está trabajando en alguno, bueno, y los legisladores que presentaron sus proyectos también se acercan. Creemos que dentro de un muy corto plazo, ya se tiene que, digamos, dar dictámenes para poder llevarlo al recinto y, digamos, para su aprobación. Hay que ver cuál es el proyecto, digamos, en definitiva, que salga. Pero creo yo, y conociendo el trabajo de la comisión, van a tener el proyecto que se ha elegido, va a tener sus modificaciones, porque va a tener su agregado. Ahora, los legisladores de la oposición, algunos de ellos, se quejan con énfasis de que no tienen espacio para debatir y que impone su mayoría el oficialismo. ¿Cómo ve usted esa situación? No, no creo que sea así. A ver, si tomamos el número de la legislatura, si tomamos el número de 49, el oficialismo tendría 33, un poco más del dos tercios, un poquito más del dos tercios. Y la cantidad de proyectos que salen, la cantidad de proyectos que salen, y estaríamos hablando del 50% que sacan cada uno, contando los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, contando esos proyectos, cuando se va a labor parlamentaria, una de las quejas que tengo yo en mi bloque, es que cuando se va a labor parlamentaria, yo puedo elegir dos o tres proyectos, no elijo más, digamos, de los legisladores, propiamente dicho. Y la oposición, al ser muchos bloques, puede elegir un proyecto cada uno. Si tomamos eso en cuenta, serían 8 a 3. Terminan siendo más proyectos de la oposición que de los oficialistas. De la oposición que los nuestros. Claro. Y esto es así, digamos, y en labor parlamentaria no se impone nada, porque cada proyecto que tiene dictamen, a usted le dan una hoja con el orden del día, digamos, todos los proyectos que ya tienen, dictamen de comisión, y de ahí puede elegir. Así que ahí no se impone nada, ¿no? La verdad que yo creo que la queja no tiene fundamentos. ¿Y por qué cree que se quejan de esta manera? A ver, muchas veces, como oficialista, uno puede exhibir cosas, digamos, que hace el gobierno, tratando siempre que sean las buenas, pero puede exhibir cosas, una obra que se hizo, las políticas del gobierno provincial que se llevan adelante, eso puede exhibir. Usted como oposición únicamente puede hacer críticas a la implementación de tal o cual medida. Generalmente se hacen críticas, ¿me entiende? Entonces, este es un poco el juego que hay en la Cámara, no de esta Cámara, si usted puede ir a la Nación, también es el mismo juego. ¿Cómo está llevando, siente que está repercutiendo en el bloque, un bloque tan numeroso, la interna que ya se está notando, o los roces que hay principalmente entre legisladores alperovichistas, que están más cercanos al perovic, los que están más cerca de Jaldo o de Mansur, ¿cómo está sufriendo esos acomodamientos el bloque? Mire, realmente nosotros desde que empezamos en el 2015 no tuvimos ningún tipo de problemas, digamos, de sectores, para decirlo de alguna forma. Usted puede ver en las mismas votaciones, en todas las votaciones generalmente nuestro bloque vota en forma conjunta y no tuvimos ningún otro criterio, digamos, para decirlo de algún modo. En el último tema, Tucumán pro vida, eso sí, yo fui banca por banca y le dije a cada uno de nuestros legisladores, digamos, del oficialismo, que voten de acuerdo a su conciencia, ¿no? Claro, no había un mandato de bloque, no había libertad para votar. Y eso fui yo, digamos, banca por banca, diciéndoles, ¿no? No le preguntaba porque quizás por ahí había algunos rumores de la posibilidad que algunos legisladores decidieran si se profundiza esta interna retirarse del bloque oficialista. Bueno, mire, la verdad que en la Cámara, en la Cámara no hay ningún... No tuvo ningún planteo. No hay ningún tipo de planteo, ni rumores, ha visto, generalmente muchas veces se da la especulación o el rumor, el pasillo, radio pasillo, como le decimos, bueno, pero la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema de eso. Y fuera de la Cámara, digamos, como dirigente del oficialismo, ¿cómo ha caído esta situación? ¿Que el exgobernador al Perú pretenda ir como candidato hasta quizás por afuera, ¿no?, del BJ? Mire, la verdad, yo vengo de un gremio, ¿no? Yo anteriormente fui dirigente gremial. La verdad es que como dirigente gremial yo cuido las instituciones y cuido, digamos, yo he estado en el gremio del camionero y cuidaba el gremio del camionero. En un momento hay una división dentro del gremio del camionero. Había un dirigente que proponía, digamos, hacer otro gremio. Otro gremio. Otro gremio. Y yo me negué. Claro. Prefiero perder cien veces a irme a otro lado. Esto es la verdad. Y yo, como justicialista, la verdad es que toda mi vida estuve dentro del justicialismo. Como justicialismo, puedo ganar, puedo perder, puede pasar lo que sea. Pero la verdad que yo no miría del partido, digamos. Hasta quien fuese, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es así. usted lo que está diciendo es que espera que pueda haber una unión, una sola fuerza de todos los justicialistas peleando por la población. Yo creo que sí, digamos. No hace bien como partido, pero fundamentalmente que no hace bien como sociedad. Yo creo que la sociedad no quiere ver, digamos, a los políticos peleando y yo no creo que le haga ningún bien, digamos, salir dividido. La verdad que no creo. Y siempre se puede hablar, en política siempre se puede hablar, siempre si hay un proyecto en conjunto, como siempre se habló, yo creo que más allá de que quien lo encabece, yo creo que tiene que seguir adelante, ¿no? Hoy Tucumán, la verdad, con Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, usted puede ver en la gente, la verdad que viene llevando bien la provincia, los sueldos al día, se hacen las obras que se pueden, no hemos adquirido ninguno, no hemos entrado en ningún tipo de crédito, la verdad que creo que la tienen que llevar, la llevan bien a la provincia. Entonces yo creo que al final se tiene que imponer eso, ¿no? Claro. Se tiene que imponer, digamos, qué es lo mejor para nuestra provincia. Yo creo que usted apoyaría la continuidad de Jaldo y... Yo apoyo, ¿no? No, no, yo estoy apoyando eso, sí, 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 en primer momento, ¿no? Sí, 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 sí. Porque yo veo que se vienen haciendo bien las cosas, contrariamente, digamos, si se hicieran mal las cosas, yo mismo, yo creo que yo mismo estaría hablando, hablando, digamos, para que cambiemos los hombres, digamos, quien conducen esto. Pero en este caso no es el caso. Usted, pues, yo he andado en otras provincias, he andado en Córdoba, y la verdad que lo miran bien a Tucumán, porque lo ven bien a Tucumán, está bien administrada, con los pocos recursos que tenemos, está bien administrada. ¿Cómo ve, a usted le tocó pasar una situación complicada cuando salió, se hizo público que había un empleado suyo que está complicado con causas de, se investiga si está involucrado con la venta de drogas? Justamente el jueves comienza el juicio contra Trayán. ¿Cómo vive esta situación? Mire, la verdad no sabía, recién me entero. A ver, Trayán había trabajado con varias líneas políticas, ¿no? Ya había trabajado con varias líneas políticas. había trabajado, bueno, no, no, no quiero nombrar. Sí, salió en los medios y apareció con distintos dirigentes. Sí, sí, de distintos puestos. Al último, a partir del 2015 lo escribo yo, que dura un año y tanto la inscripción hasta que, la verdad que no hace reflexionar en muchas cosas. A partir de ahí, digamos, la composición que tenía del equipo que trabajaba conmigo ha cambiado totalmente, porque, como lo puedo decir, tengo muchas más mujeres que trabajan para mí, digamos, se cuida bien, digamos, quién es la persona. Se fija más quizás en los antecedentes, en averiguar quién es eso. Ahora, yo le preguntaba, en esto, mire, la verdad es que me ha dolido mucho, a veces, porque a muchos políticos les pasa que cuando suceden este tipo de cosas, salen al otro día como si nada, ¿no? Como si nada hubiera hecho, como si nada hubiera pasado. Y yo le soy totalmente sincero, a mí me ha dolido, a mi familia, yo he sido un tipo que se ha cuidado toda su vida. Yo no ando de noche, mis hijos son excelentes personas, tengo nietos, a mí me encuentran en el trabajo o en la casa. Los únicos días que salgo yo, generalmente, son los días sábados y salgo con mi señora a cenar. Y de ahí, tengo una... Yo recuerdo particularmente haber hablado en ese momento con usted y recuerdo sus palabras en este mismo sentido y el impacto que le ha causado. muchas veces duele lo que puede hacer un empleado que muchas veces ustedes no tienen el conocimiento cabal de lo que hace cada una de las personas. Sí, ahora, ¿sabe por qué le preguntaba al legislador? No era intención personalizarlo con usted. Es mejor, ¿sabe a qué quería ir? ¿Cómo se podría hacer o de qué manera para tratar de buscar la fórmula de extremar los controles en los poderes del Estado para evitar que personajes que estén ligados o que tengan sospechas que estén ligados a este tipo de cuestiones terminen trabajando en el Estado con toda la gravedad que eso significa. No fue el único caso el de Trayán y la multiplicidad de casos justamente es lo que genera sospechas, preocupación y demás. ¿cree usted que se puede tomar alguna... se tendría que buscar pero yo creo que cabe porque usted a todas las personas Trayán trabajaba en la municipalidad, estaba escrito con el mejor pero ha presentado certificado de buenas conductas, todo lo que se requiere, inclusive a aquel que entra a trabajar en la legislatura también se le pide una serie de requisitos que la tienen que cumplir. Pero usted realmente no sabe quién es quién digamos usted puede saber los que están acá o los más cercanos pero quizás alguien que trabaje en el taller de esta dependencia usted no puede saber qué hace o qué no hace. No por ello digamos usted le va a decir digamos al director de la Gaceta no sé creo que es director no sé al director de la Gaceta que anda en eso ni nada parecido ¿me entiendes? Ese es el problema que hay acá. Yo creo que lo que se tiene que hacer muchas veces sea legislador sea aconsejado sea funcionario fijarse bien realmente fijarse bien quiénes son las personas allegados con quien trabaja ¿no? Esto creo que es fundamental. Digamos que a mí después que me pasó eso digamos le digo a mí en mi zona me decían que cuando yo recién empecé en política me decían que era muy medio que era muy difícil trabajar conmigo porque yo me fijaba bien las personas pero uno cuando después de ingresar a la política y con la ansia quizás de ganar o de de sumar más adhesiones empieza a delegar y se le empiezan a venir muchas más personas que usted no la conoce y esto se recrudece en campañas políticas ¿por qué? vienen miles de personas a querer trabajar con usted y es muy raro que usted le diga que no tiene que ser alguien muy conocido muy que sepa que tiene ¿cómo le puedo decir? muchos antecedentes para decirle que no pero generalmente a las personas que cree usted en las buenas intenciones de las personas agarra y le termina diciendo sí, sí sumate creo que es un error muchas veces pero bueno David, perdón quería consultarle por el tema de las internas en la capital porque usted es dirigente de la capital y sabemos que es un territorio complicado donde hay mucha dirigencia inclusive del propio oficialismo ¿cómo van a trabajar para las próximas elecciones? bueno a ver sí hay muchos dirigentes acá en capital y la verdad que cada cada dirigente viene viene haciendo su trabajo territorial se hacen distintos tipos de trabajo algunos trabajan de una forma y otra muchas veces puede haber algún tipo que trabajan en la misma línea muchas veces o vamos a pescar en la misma pecera pero bueno pero son distintos la verdad cada dirigente tiene su forma de trabajar conjunto digamos se está hablando ya para tratar bueno la capital es uno de los lugares donde no pudo imponer su mayoría sí se está trabajando digamos las políticas a grandes rasgos digamos trabajamos en forma conjunta eso no hay ningún tipo de problema ¿no quiere pelear por la intendencia? no ya hay muchos candidatos no lo digo usted es un hombre si algo que se le destaca usted logró mantener unido un complejo un consejo que era complejo como titular del bloque después un bloque aún más complicado y más numeroso en la legislatura y por ahí es un dirigente que tiene su consenso por eso sí la verdad que a ver para ser candidato lo que pienso yo fundamentalmente para ser candidato usted a legislador a concejal necesita una estructura hoy se necesita una estructura es muy difícil antes del 2003 podía ser digamos que se podía llegar sin estructura pero a partir del 2003 del peronismo estoy hablando sí, sí, sí claro uno necesita una estructura para ser candidato a intendente diputado nacional gobernador usted necesita imagen una imagen y un conocimiento hacia afuera eso creo que es fundamental digamos una buena imagen claro, claro cada uno cada uno tiene que ser consciente cuánto calza cada uno de los zapatos la verdad digamos la verdad yo puedo aspirar a ser presidente claro pero la verdad que no me da el cuero claro esta es la verdad cada uno tiene que ser consciente hasta donde puede llegar y desempeñarse en donde le toque y a donde se siente más cómodo la verdad que yo me he sentido cómodo toda mi vida en la parte legislativa claro seguir aspirando a seguir en una banca voy a seguir aspirando a eso digamos pero porque a mi me gusta a ver creo que lo he hecho medianamente bien yo no he tenido ningún problema en el consejo he estado 12 años que no he tenido ningún tipo de problema consejo en si digamos se ha manejado bien y ahora estoy en la legislatura que creo que la llevamos bien digamos sin plata sin plata pero la llevamos bien que es lo importante digamos se refiere a los gastos sociales digamos a todo a todo digamos no se tiene tanto dinero como antes se ahorra más se ayuda más a instituciones a ver con plata cualquier es pícaro no gracias no por favor última pregunta le quería consultar porque usted que viene del gremio de camioneros cómo ve digamos este protagonismo como opositor que está tomando Hugo Moyano en el ámbito nacional es uno de los principales que se perfila bueno junto con Cristina si mire si voy a hablar de Hugo Moyano yo le voy a decir una cosa capaz que no tiene el perfil digamos para ser candidato presidente otra cosa como gremialista del sindicato de camioneros yo lo votaría cien veces bien y le digo por qué él agarró un gremio en ruinas prácticamente hoy tenemos todas nuestras sedes tenemos hospitales tenemos clínicas propias a donde va a cualquier lugar del país usted tiene complejos deportivos y los sueldos son muy buenos y los sueldos pero está muy denunciado por corrupción pero los sueldos a ver conozco otros dirigentes hay que probarlo primero inclusive la multa que se le aplicó millonarias 800 y tanto es inaudito porque si usted cree que el gremio tal hizo algo mal le suspende a la personalidad gremial es lo que tendría que haber hecho suspenderle o intervenirlo ya en caso extremo yo intervengo ese gremio claro pero no cobrarle una cifra multimillonaria que al último quien va a sufrir van a ser los afiliados digamos porque se va a tener que quitar plata a la obra social es menos servicio o a la parte sindical digamos menos servicio también para el afiliado entonces esas cosas yo creo que no corresponden y la verdad es que como país y la clase trabajadora es la que más sufre como país no estamos pasando bien estamos más allá que muchos programas de televisión digan lo contrario que brotes verdes todo lo que quiera a mi no me gusta criticar tanto yo quisiera que vamos bien que nos vaya bien como país y le digo ¿por qué? porque quizás digamos para dar un ejemplo si le va mal a la nación en algún momento también lo va a tocar como provincia y ya lo estamos sufriendo con los 4 mil millones de recortes de recortes gracias legislador muchas gracias estábamos charlando con el legislador Ramón Santiago Cano es el jefe de la bancada oficialista en la legislatura repasamos rápidamente entre otras cuestiones se mostró confiado en que va a salir y se va a continuar va a haber novedades pronto con la reforma política exactamente también bueno apoyó la posible reelección de Mansur Jaldo